¿De qué se ha hablado más? ¿De Podemos o de Pedro Sánchez? Se ha hablado más del PSOE y de España. Si tuviéramos que hacer eso que hacen ustedes a veces, de cuáles son las palabras que más han sonado en la comida, han sido España y PSOE. Fundamentalmente ha sido una comida que, por cierto, algunos de los que estamos ahí la tenemos cada tres meses, es una comida de amigos en la que se ha planteado en positivo lo mejor para nuestro país y, en segundo lugar, lo mejor para nuestro partido, que bien merece ser defendido, por lo menos por mi parte. ¿Y los que han querido ver en esta comida movimientos en contra de Pedro Sánchez? No hay movimientos en contra de absolutamente nadie, que se busquen un buen psicólogo, porque, al contrario, se aporta al secretario general del partido nuestra idea sobre la gobernabilidad, que se resume fundamentalmente que, en primer lugar, en relación a nuestro país, nosotros no vamos a intentar gobernar este país, echarlo sobre nuestros hombros este país, pero sí podemos. Si no se puede, no podríamos hacerlo, no podríamos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si vamos a depender del voto afirmativo o la abstención de grupos independentistas, vamos a estar hipotecados. Y, desde luego, ni se hipoteca el PSOE ni se hipoteca nuestro país. Esa ha sido la primera cuestión que yo defiendo fundamentalmente. Y, en segundo lugar, también me parece muy importante y muy relevante es que, frente a las ofensas, los insultos, las bravuconadas contra el PSOE, pues algunos no vamos a consentirlas, desde luego. Señor Carmona, algunos creen también que con tantas declaraciones contra Podemos se le está dando gasolina a Pablo Iglesias. Bueno, yo no hago declaraciones contra Podemos. Si me preguntan sobre Pablo Iglesias, yo respondo mi opinión sobre Pablo Iglesias. Esto de antes muerta, que es sin silla, le ha quedado muy bonito. Bueno, probablemente, pero si me preguntan qué opina usted de las ofertas de cargos públicos por parte de Podemos, pues tengo que responder sobre las ofertas de cargos públicos por parte de Podemos. Al señor Pablo Iglesias solo le falta, que si me lo está preguntando usted, yo le respondo, y le respondo al señor Pablo Iglesias, solamente le falta repartirse las direcciones generales de este país. Y yo, la gente que me para por la calle, no me habla del reparto de sillas, me habla de la sanidad pública, me habla de la educación pública, me hablan fundamentalmente del desempleo, de eso me hablan. No del reparto, no de un ministerio de plurinacionalidad, no de excentricidades, no de reparto de sillas, como he dicho antes, no de reparto de cargos, de ministerios, de direcciones generales. Este es un país serio, es un país de la Unión Europea. España es probablemente la California de Europa, y desde luego tenemos grandes oportunidades y no vamos a permitir ni que pasen los frívolos de un tipo ni que pasen los frívolos de otro tipo. Señor Carmona, ¿la mayoría de los asistentes a esa comida son contrarios a que Pedro Sánchez pueda hacer un pacto con Podemos? Bueno, la mayoría de los asistentes de esa comida, que son amigos, cada uno habla por sí solo, no formamos un grupo orgánico, ninguna corriente de opinión, ni mucho menos, no somos un grupo de amigos, donde yo tengo el honor de estar sentado junto con otros exministros de los gobiernos socialistas, para mí es un auténtico honor que me consideren amigo, precisamente, de aquellos que han dado mucho por este país, y no son contrarios a Pedro Sánchez, ni mucho menos, lo que son razonables a la hora de llevar a cabo un gobierno. Mire, en primer lugar nosotros tenemos 90 diputados, 90 diputados, el PSOE ha pasado de tener 11 millones y medio de votos en el 2008, a tener 5 millones y medio de votos en el año 2015, de 11 y medio a 5 y medio. Tenemos que hacer una reflexión sobre aquello que hemos hecho mal, es lo primero que hay que reflexionar, humildemente, por favor, y pegándonos, acercándonos a los militantes, a los ciudadanos, a los afiliados y a la gente de la calle. En segundo lugar, con 90 diputados, gobernar un país es como pedirle a alguien que acarré un peso de 400 kilos. ¿Cómo vamos a gobernar un país con 90 diputados? No es nada fácil, lo estamos intentando, y el secretario general tendrá todo nuestro apoyo, por supuesto, pero no es nada fácil. Y en tercer lugar, depender de los grupos independentistas, abstención o voto favorable, o de los grupos más populistas, pero especialmente depender de Esquerra Republicana de Cataluña, o de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia y Unión, y sustentar un gobierno es un día de gloria y 364 días de pasión. Entonces, imagínense un gobierno de la nación que tiene que depender de aquellos que están declarando la independencia en Cataluña. Pues mire, si el gobierno de la nación va a depender de la abstención o del voto de aquellos que declaran la independencia en Cataluña, desde luego sería un gobierno bastante débil, y nosotros queremos una España fuerte. Pero, por ejemplo, el ayuntamiento del que usted es concejal, el del Ayuntamiento de Madrid, se sostiene gracias al apoyo del Partido Socialista. En el Ayuntamiento de Madrid nadie ha declarado la independencia de Cataluña. No, de momento no. En el Ayuntamiento de Madrid, bueno, a alguno todavía se le puede ocurrir, porque ha habido otras ocurrencias, evidentemente, pero en el Ayuntamiento de Madrid nosotros optamos a través de una norma que se aprobó, de una resolución que se aprobó en el Comité Federal, y yo acaté lo que dijo la dirección de mi partido, que es apoyar a Manuela Carmena frente a Esperanza Aguirre. Y desde luego yo no iba a apoyar a Esperanza Aguirre, otra cosa es cómo se estén haciendo las cosas o algunos de los que le acompañan. Y como le dice la propia Manuela Carmena, ella no tiene nada que ver con Podemos, por lo tanto, nada que ver.